Hola a todos, bienvenidos a Instituit. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de ecuaciones con matrices dentro del tema de matrices de matemáticas. Bien, tenemos estos dos sistemas de ecuaciones y tenemos que hallar x e y. Bien, tenemos esta primera ecuación. 2x menos 3y es igual a 1, 5, 4, 2. Bien, si multiplicamos por menos 2 la segunda ecuación, nos quedaría que es menos 2x más 2y es igual a, multiplicamos por menos 2 y nos quedaría 2, 0, menos 6, menos 12. Bien, ahora vemos que si sumamos perderíamos la x y conseguiríamos hallar la y. Nos quedaría sumando menos y es igual a, sumamos las dos matrices y nos quedaría 3, menos 6, más 4, menos 2, 0, más 5, 5, y menos 12, más 2, menos 10. Bien, cambiamos el signo y nos quedaría que y es igual a, menos 3, menos 5, 2, 10. Bien, ahora despejamos x en alguna de las dos ecuaciones y conseguimos hallar la x ya que ya tenemos la y. Bien, vamos a sustituir x en la primera ecuación que nos daban en la segunda ecuación. Bien, entonces nos quedaría que x es igual a y más la matriz menos 1, 0, 3, 6. Por lo tanto, sustituimos y, que es menos 3, menos 5, 2, 10, más menos 1, 0, 3, 6, y nos da la siguiente matriz, menos 3, más menos 1, menos 4, menos 5, más 0, menos 5, 2, más 3, 5, y 10, más 6, 16. Esta sería la matriz x. Y ya hallamos antes la matriz y, que sería menos 3, menos 5, 2, 10, y este sería el resultado de nuestro ejercicio. Con esto acaba el ejercicio y ya sabes que si te ha parecido interesante, puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejercicios en Instituit.